XEVT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro. Animales exóticos, droga, y armamento, decomisan en Acachapan y Colmena. Pánico por detonaciones en Jalapa y Tacotalpa. Fuerzas federales realizan otro cateo, esta vez en Tabasco dos mil. En Macuspana queman vehículos, dejan mensaje amenazante. Delincuencia asesinó a cincuenta operadores de tráileres del dos mil veintitrés a la fecha, reporta la Canacar. Asaltan y balean a familia en Morelos, sobreviven dos menores. La reportan como desaparecida y la encuentran enterrada en patio de su casa en Veracruz. Estados y municipios más inseguros del país son los gobernados por Morena, acusa a Rubén Moreira. Liberan a los cuatro integrantes de la comunidad LeBarón secuestrados en Chihuahua. Documenta colectivo de mujeres veintitrés casos de acoso en universidades de centro. Reclama Soraya Pérez retrasos en centro de justicia para mujeres pide activar alerta de género en Tabasco. Alerta ayuntamiento de centro por intentos de estafa con programas sociales. Malecón de Villahermosa tiene defectos de movilidad que deben ser corregidos, advierte el colegio de arquitectos. Hoy inauguran remodelación del parque los pajaritos y exhibirán nuevas letras de Villahermosa. Inaugura gobernador Merino planta procesadora de basura en Jalpa. Promocionará la mamá la feria Tabasco dentro de paquetes turísticos. Lanza INE convocatoria para elegir a tres consejeros para el IEPC iniciarán funciones el primero de octubre por un periodo de siete años. Designan a Rodrigo Fuentes Ávila secretario de acción electoral del PRI nacional. Anuncia Tomás Zacarías a treinta y cinco años de militancia en el PRI Tabasco acusa que el partido está secuestrado. Fiscalización de autoridades electorales es disfraz para perseguir a Morena acusa a Mario Delgado. Activistas exhiben daños causados a sistema de cavernas por pilares del Tren Maya. Seis punto cuatro millones de menores en México no asisten a la escuela, ventila el IMPCO. Pirmex replicará esquema de estafa maestra en compra de medicamentos señala diputado del pan. Red de empresas ligadas presuntamente al ex gobernador López Hernández ganaron contratos millonarios ventila latinus. Banco del Bienestar debe informar pagos a bancos comerciales por dispersiones a tarjetas del bienestar ordena el INAI. Gobierno de Obrador compromete el futuro financiero con emisión de bonos advierte Pico Madrazo. Que rinda cuenta sobre FOA, PROA, pensiones y ferrocarriles reta AMLO a Cedillo. Por cierto, se reúne López Obrador con congresistas de Estados Unidos dialogan sobre migración y desarrollo. Poder judicial protege a quienes desaparecieron a los normalistas, acusa el presidente, expresa estar en desacuerdo con Alejandro Encinas. Max, la perrita que participó en la detención de Caro Quintero, cierra ciclo en la marina y se jubila. Pero la variante COVID trae de vuelta el cubrebocas, llegará con fuerza, esperan expertos. México hace llamado urgente para librar a mexicano Orión Hernández, secuestrado por Hamas. Otro triunfo de Trump, gana en las primarias republicanas de Nuevo Hampshire. Hallan una cabeza y un cuerpo desmembrado en congelador de un departamento en Nueva York. Avión de pasajeros estrella en Canadá, diez personas murieron. Vaticano condena dos años y medio de prisión a sacerdote por mantener relaciones con un adolescente. Oppenheimer encabeza la lista al Oscar dos mil veinticuatro con trece nominaciones. El mexicano Rodrigo Prieto va por mejor fotografía a las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Adrián Beltré, Joe Mauer y Todd Hilton elegidos el salón de la fama de grandes ligas. Los naranjeros de Hermosillo pusieron en la lona a los venados de Mazatlán tras derrotarlos anoche cuatro carreras por tres la serie, tres a cero en favor de los de la ciudad del sol. El dominicano Dago el Lugo llega a reforzar a los Olmecas, se desempeña como tercera base, y juega de quinto bate los Olmecas, o las Olmecas, mejor dicho, se tomarán la foto oficial en la mujer Ceiba, y también habrá misa después del evento Isaac Alarcón, firma con los cuarenta y nueve de San Francisco para seguir en la NFL. Tabasco recibirá el regional de Taekwondo del cinco al siete de abril. También la fiscalía de Coahuila identifica a la conductora que arrolló aficionados de Monterrey, y por cierto, el alcalde de Torreón califica como fortuito el atropellamiento masivo fuera del estadio Corona. Quince mil aficionados dan la bienvenida a Andrés Guardado como nuevo jugador de León. Luis Rubiales pide al juez archivar casos sobre Jenny Hermoso y peso no consensuado. El Olympique de León interesado en fichar a Benzema tras inminente salida del Al Itihad. Hoy arranca la jornada cuatro de la Liga MX, Atlético San Luis contra Tigres, Juárez América, y Monterrey contra Querétaro oficial. Tatiana Flores es nueva jugadora de Tigres femenil. Jokovic Siner y Zabalenka Goff. Las primeras semifinales de Australia. Rafael Nadal reaparecerá en febrero en el abierto de Qatar. Jaime Jaques, la sensación mexicana en la NBA, fue convocado por el equipo mexicano de basquetbol, anuncian creación del gran premio de Madrid para correrse a partir del dos mil veintiséis, y atleta española fallece a los veintidós años tras paro cardíaco durante un entrenamiento. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.